Hola amigos y a mi canal amigo tv, hoy estoy aquí con una historia. De bomba punto en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias. No olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. En este vídeo, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre The Method de Miri Khan Yaman. Si te gusta mi vídeo, todos los detalles están en mi vídeo. Te agradecería si le das al botón me gusta y te suscribes. Canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. The Method de Miri Khan Yaman besándose. La sorpresa de Oguzhan Kosi escribir un artículo para sus anuncios conjuntos ha estado en la agenda recientemente. Este tema, que se discute en todo el país, es visto como un ejemplo importante de cómo comportarse. Los límites del amor y la amistad se desdibujan, en primer lugar, tenemos que hablar de. Anuncio conjunto de The Method de Miri Khan Yaman. The Method de Miri Khan Yaman. Interpretaron a dos amantes que no pueden casarse y no pueden aceptar sus sentimientos el uno por el otro. En la película, dieron un mensaje muy lindo a la audiencia al besarse. Con los personajes The Method de Miri Khan Yaman besándose. En la película, captaron muy bien el sentimiento de amor entre sus personajes. Durante el rodaje, la esposa de The Method de Miri, Oguzhan Kosi, también acudió al estudio. Oguzhan Kosi se sorprendió bastante al ver a The Method de Miri Khan Yaman besándose. La sorpresa y el comportamiento generoso de Oguzhan Kosi nos ayudaron a comprender. La relación entre The Method de Miri Khan Yaman es mucho mejor. Oguzhan Kosi entendió el beso. The Method de Miri Khan Yaman con comprensión y se dio cuenta de que los sentimientos entre ellos eran mutuos. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar. Para ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal y comparte el vídeo, me encanta, cuídate, adiós.